Aquí comienza el noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales, y mucho más. Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan hoy sábado cuatro de septiembre, ya un nuevo mes que nos regala nuestro señor. Bienvenidos a este espacio al noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. Y bueno, aquí les contamos como siempre todas esas acciones de la Iglesia Católica en nuestra ciudad. Hoy con muchos temas, recordando también que nos encontramos en las semanas Arquidiócesanas de la Amistad Social. La primera semana se inició con el cuidado de las personas mayores, de los enfermos. La segunda que estamos terminando hoy nos invitó a reflexionar al cuidado de la casa común e iluminados con laudato sí. Y mañana domingo, cinco de septiembre, iniciamos con la semana por la paz. Entonces, bienvenidos, hoy con unos invitados de lujo. Saludo entonces a María Conchita Ramírez, buenos días. Muy buenos días, Doris, y buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Fabio Camacho, ¿cómo está? Doris, muy buenos días a la mesa y a todos, a todos en la audiencia. Un saludo cordial. Dios los bendiga. Muchas gracias por este espacio. Bueno, Fabio, Diana, Nicolás, mis compañeros periodistas de la Arquidiócesis de Comunicaciones, ¿cómo amanecieron hoy sábado? Bueno, buenos días, Doris. Buenos días a todos acá en la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestra audiencia que se conecta con nosotros desde Radio María y, por supuesto, desde las redes sociales de la Arquidiócesis de Bogotá. Hola, muy buenos días. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio informativo para ir conociendo un poco más esa actividad arquidiócesal y continuar caminando juntos a un nuevo rumbo. Gracias a ustedes que se conectan cada sábado y a nuestros invitados del día de hoy, mes también de la Biblia, Doris. De septiembre, mes de la Biblia, entonces, todos preparadísimos para continuar avanzando en esta dinámica. Bienvenidos. Gracias, Diana, así es. Recordemos que esta misión también la pueden encontrar los que no estén conectados directamente en este momento. Queda grabada allí en el canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis. Bueno, damos paso entonces a nuestro primer tema que nos acompaña hoy, que es el cuidado de las personas mayores. Y hoy tenemos como invitada María Conchita Ramírez, ella es la coordinadora del Consejo de Sabios de Bogotá. Qué lindo, por lo menos esa frase, esa expresión, ese sitio, Consejo de Sabios, María Conchita, cuéntenos esto qué es, en qué consiste, qué hacen. El Consejo de Sabios es, como tú lo has dicho, un espacio de participación creado por el Acuerdo Distrital número 608 en el año 2015, que tiene como propósito representar a las personas mayores de Bogotá, que somos un millón cien mil personas, y defender los subderechos y hacer y vigilar y controlar la aplicación de todo lo que tiene que ver con la política pública de envejecimiento y vejez. Tenemos Consejo de Sabios local en cada una de las veinte localidades de Bogotá, y los coordinadores de esas veinte, de esos veinte consejos, conformamos el Consejo Distrital. Importante, qué interesante. Usted también nos acompaña en todo este proceso y trabajo que hace el arquidiócese desde la coordinación de la dimensión social en el cuidado de las personas mayores. Como les dije al inicio, tuvimos un encuentro, un foro, usted participó, participó una psicóloga, bueno, otra persona que nos acompañó, nos hablaba de muchas cosas que a veces dejamos pasar en ese cuidado tan importante para una persona mayor, especialmente en esos tiempos que vivimos, que incluso hay personas que todavía no salen de su casa por cuidados de su salud. Y bueno, María Conchita, usted es una experta en el tema, hay unos tips, unos lineamientos, qué nos puede decir al respecto. El tema del cuidado es un tema muy complejo, Doris, es un tema que compete, yo diría, a todas las poblaciones, porque pues en todo momento de la vida necesitamos de una u otra manera cuidarnos y ser cuidados. Sin embargo, son los dos extremos de la vida, en la niñez y en la vejez, donde estos cuidados se hacen mucho más evidentes. En tanto que el cuidado de los niños ha sido como un tema que sensibiliza a la sociedad, porque son los niños, porque son pequeños. No ha pasado lo mismo con los viejos, porque si bien la sociedad se sensibiliza frente a los viejos, lo hace de una manera distinta. Y ha tenido esa marca, esas estigmatizaciones acerca de son viejos, son inútiles, son canzones, y eso ha llevado a que nos enfrentemos, no solamente en Colombia, en el mundo entero. La pandemia evidenció el inmenso abandono de las personas mayores, el abandono y la invisibilidad. Entonces, el tema del cuidado ha empezado a ser un tema mucho más recurrente. En Colombia, las estadísticas indican que el veinticinco por ciento de las personas mayores necesitan de un cuidador. Yo te estoy hablando de que Colombia tiene fácilmente ocho millones de personas, por consiguiente, eso nos dice que hay dos millones de personas que necesitarían de un cuidador. Pero si nos quedamos en Bogotá, podríamos decir que más o menos doscientas o cincuenta mil personas mayores necesitan de un cuidador. Y es lógico, eso no tiene por qué angustiarnos. Las personas viejas son unos guerreros, somos unos guerreros, unos triunfadores de la vida. Hace unos días oí una frase muy linda que decía, lo importante no es iniciar, lo importante es alcanzar el resultado. Y eso es lo que las personas viejas hicimos, alcanzamos el resultado de coronar la vida. Pero también somos conscientes de que el cuerpo, como cualquier máquina, llamémosla así, va sufriendo desgastes. Unos desgastes mayores, unos desgastes menores. Quienes han cuidado su máquina, han llegado, han cuidado su cuerpo con la salud, con la alimentación, con el ejercicio, con el trabajo intelectual, con el trabajo espiritual. Van llegando a su vejez en términos muy interesantes. Y hoy eso se ve cada día más, cuando en Colombia la esperanza de vida está en 82 años. Podemos decir que se va a llegar fácilmente a los 85, a los 90 años, y debe hacerse en términos, en los mejores términos posibles. Sin embargo, muchas personas, por múltiples razones, no pudieron cuidarse de la misma manera, y el desgaste es muy evidente. También aparecen enfermedades, no es que aparezcan solamente en la vejez, pero en la vejez son más recurrentes, como la diabetes, la hipertensión, los problemas coronarios, los problemas de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque está un poco más desgastado. Eso nos implica que necesitamos de cuidados y de cuidadores. Pero la diferencia está, Doris, en que los niños, si bien lo requieren para ser previsivos, para prever lo que pueda pasar, los viejos ya se lo ganaron, los viejos se lo merecen, a los viejos se lo deben, porque esta sociedad ha sido construida sobre los hombres y el trabajo y el esfuerzo de los viejos. Y eso es lo que estamos luchando, que el gobierno asuma su responsabilidad, desde todas las condiciones, desde lo nacional, lo departamental, lo distrital, de la obligación que tienen de responder, de pagar una deuda social, una deuda moral, con los viejos que necesitan cuidados. Sin embargo, no es fácil. Las EPS deberían tener esa obligación, la familia debería tener esa obligación, la comunidad debería tener esa obligación. Y si nosotros logramos que se den esos esquemas de un cuidado comunitario, de apoyar a la familia para que el viejo esté en casa, cuidado por su familia, y no en un hogar geriátrico, en un centro de protección. Pero la familia sola no puede, la familia necesita que lo apoyen con los medicamentos, que lo apoyen con los médicos, que lo apoyen con la asistencia de una, de unos cuidadores especializados, una enfermera, un enfermero. Y entonces los viejos podrían terminar sus días en sus casas, como es, como lo quiere Dios realmente, que no estén abandonados. Entonces el tema del cuidado se ha vuelto un tema muy complejo y muy difícil, en el que desde el Consejo de Sabios estamos dando una lucha, en el que esperamos ser acompañados por todos los estamentos de la sociedad. Así es, María Conchita, usted ha dicho, pues, cosas muy importantes. Una de ellas deberían, sí, terminar sus últimos días. Qué bello, rodeado de la familia, de los nietos, de ese amor, de esa gratitud también, ¿no? De ese reconocimiento, de esos diálogos y charlas, porque no hay nada más hermoso que escuchar a unos abuelos contar historias, contar anécdotas, contar experiencias de la vida y dar lecciones también de vida. Yo quiero preguntarle acerca de los cuidadores. No es fácil, de todas maneras, encontrar un cuidador, cuando no se puede, de pronto, tener acceso a una persona como una enfermera, ya más especializada. Encontrar un cuidador que tenga, ¿qué características, por ejemplo, María Conchita? Bueno, básicamente, miremos qué tipo de cuidadores puede haber. El cuidador familiar, que está indicado que el 83% de los cuidadores son cuidadores de familia, y especialmente las mujeres, y especialmente las mujeres de entre los 50 y 60 años son cuidadores. Y el otro tipo de cuidador sería el cuidador profesional, el cuidador contratado, por decir así. Estas son personas que tienen que necesariamente tener primero que todo unos muy buenos conocimientos de enfermería, de primeros auxilios, de alimentación, de movimientos, porque naturalmente una de las necesidades más grandes de una persona mayor es poder hacer ejercicio, poder tener una terapia de movimiento, una terapia de ejercicio, tener controlada su alimentación, y tener una actividad intelectual con lectura, con juegos, con actividades también de trabajo, porque muchas personas entre los 60 y los 75 años tienen una gran capacidad y una gran disponibilidad, y una gran disponibilidad para trabajar. Entonces, un cuidador debe tener primero que todo el espíritu, debe tener que primero querer hacerlo. Segundo, debe tener conocimientos de enfermería, yo no digo médicos, porque no es posible, pero sí de enfermería, de aplicar un suelo, poner una inyección, dosificar unos medicamentos, conocer exactamente el tipo de medicamento, la hora, pero además de tener conocimiento de cómo se mueve una persona mayor, cómo se le levanta, cómo se le acuesta, cómo, qué movimientos puede hacer. Fíjate tú que hay un movimiento, por ejemplo, que para las personas mayores está prácticamente prohibido. Es ese ejercicio de levantar los brazos y agacharse, a tocarse la punta de los pies. Eso ya no está permitido, porque la columna puede tener, puede tener dificultades, pero si está permitido estar acostado, levantar las rodillas, doblarlos, doblarlas sobre el cuerpo, mover el cuello, mover los brazos y caminar, sobre todo caminar despacio o rápido, pero caminar. Entonces, un cuidador debe saber de eso. Un cuidador también debe saber escuchar, eso sí que es importante. Un, un debe oírlo, debe comentarlo, un, un cuidador debe tener una inmensa dosis de paciencia, pero no de una paciencia impuesta, sino de una paciencia que nazca en el corazón. Un cuidador debe tener la posibilidad de aproximarse a la espiritualidad del viejo. Las personas cuando llegamos a la vejez, como que al fin encontramos un tiempo para Dios. Por eso los viejos somos los que más vamos a misa, somos los que más oramos, son los que más estamos presentes en el grupo de oración, porque por fin encontramos un espacio, un tiempo para Dios, donde los hijos ya están en sus sitios, en donde les corresponde, donde los nietos deben estar con sus padres, de vez en cuando con los abuelos, para gozarse a los unos con los otros, como tú lo has dicho. Entonces, un cuidador debe tener una formación. En la universidad nacional tiene un diplomado intenso, muy bueno, como de ciento veinte o ciento cuarenta horas para la formación de cuidadores. Y lo más importante, un cuidador tiene que saberse cuidar a sí mismo, tiene que saber cómo hacer las fuerzas, tiene que saber cómo moverse, tiene que saber en qué posiciones tiene que estar él y la persona que está cuidando. Y sobre todo un cuidador debe tener temas para hablar, debe tener la posibilidad de enseñarle a la gente la razón de por qué a pesar de estar viejos, tienen que cuidarse. Pero un cuidador llega a ser parte fundamental de una persona mayor. Aún cuando las enfermedades, las personas no tengan enfermedades muy graves, un cuidador debe estar siempre acompañando al abuelo, porque uno de los dolores más grandes que hay, Doris, es el abandono, es el silencio, es la distancia, que eso sí que los enferma. Entonces, todos deberíamos tener un cuidador, un hijo, un nieto, un por por horas, digamos, como convenir, vengo los jueves, vengo los lunes, vamos a jugar damas, vamos a jugar cartas, vamos a leer un libro agradable, vamos a comentarlo, vamos a jugar, porque llega ese momento en donde ellos voltean a mirar hacia atrás. Yo no lo digo por mí, porque yo soy una mujer muy afortunada, pero sí lo digo por otras personas, en donde voltean a mirar y lo único que encuentran es por lo único que lloró el Señor, por la ingratitud. Así es, María Conchita. Diana tiene una pregunta. Así es. Bueno, María Conchita nos ha hablado de varios elementos y varios desafíos en el acompañamiento a las personas mayores, precisamente terminaba hablándonos de esa memoria agradecida necesaria, de ese valor que debemos dar a las personas mayores, muy en línea también a lo que ha venido pidiendo el Papa Francisco, con su mensaje en la primera jornada, precisamente, del abuelo y de los mayores, que tuvo como lema, yo estoy contigo todos los días. Ahora también escuchábamos las características del cuidador y la responsabilidad de la familia, pero muchas veces dentro de los hogares no hay esta formación, no hay esta preparación, no hay esta conciencia clara. A nivel de institucional, de estamentos, existen algunos espacios de acompañamiento y formación articulados entre el distrito y la iglesia en este empeño por acompañar a las personas mayores. Bueno, digamos que a nivel institucional en Bogotá, lo conozco bien, pero sé que en otras ciudades existen, tenemos los centros día y tenemos los centros de protección. Los centros día son o eran antes de la pandemia, aunque están empezando a retomar ya otra vez, unos espacios donde la persona mayor podía llegar, pasar el día, y allí había actividades de diferente orden, había actividades físicas, había actividad intelectual, había actividad recreativa, había también espacios de aprendizaje para alguna, algún tipo de trabajo, de proyecto productivo, estaban y llegan a las ocho de la mañana y se van normalmente en las horas de la tarde. Antes no era sino a mediodía, pero uno de los logros que hemos tenido en el Consejo de Sabios es que se haga durante todo el día, ahora estamos luchando para que les den el almuerzo. Esos son los centros día que han venido creciendo, que también logramos porque antes hasta el año, hasta hace tres años más o menos, era solamente para las personas que estaban inscritas en los diferentes servicios, o sea, las personas que reciben subsidio, que van a los comodores comunitarios, que recibían mercados, también tienen el privilegio de poder ir a los centros día, en tanto que las otras personas no. O sea, fue una lucha grande del consejo. Lo conseguimos cuando, tal vez vinimos a conseguirlo en el gobierno de Enrique Peñalosa, o sea, es muy poco, que se aceptara a todas las personas mayores de sesenta años en una de las jornadas. Entonces, las personas que no están en los servicios, que pueden ser pensionadas o no pensionadas, pueden asistir en las horas de la tarde, al centro día, por tres o cuatro horas, compartir, tomar un refrigerio, y luego regresar a su casa, algunos tienen transporte, o algunos de los centros día, Bogotá hay más o menos veinte centros día, que puedan, pueden volver a sus casas sin problema. Los centros de protección son los centros a donde ya la persona mayor va a terminar su vida. Allá van personas, pues, de condiciones económicas absolutamente bajas, las personas que se recogen en las calles, o que abandonan en los hospitales, o cuyo análisis y estudio determina que es imposible que se puedan estar en sus casas, llegan a los centros de protección, a donde van a terminar ya su vida. Allí tienen todo, tienen el alimento, el médico, tienen recreación. Sin embargo, Diana, cuando hemos visitado esos centros día, algo que es evidente es la inmensa tristeza de la ingratitud. Yo no diría que del abandono, porque no están abandonados. Allí hay, o comunidades religiosas, o entidades que se encargan de esos centros día, en convenios con el, con la Secretaría de Integración Social. Pero cuando uno se sienta a hablar con ellos, nosotros vamos a veces y hacemos una visita de control. Y la queja de ellos es, yo tuve tres hijos, yo tuve cinco hijos, yo tuve, yo, ahora estoy solo, no me vienen a ver nunca. Y esa, esa pena, ese dolor es, es muy grande. Eso, Dito, no hay cuidador que sane eso. Uno trata de... Disculpame, Conchita, justamente es ahí el punto, la familia. Hay espacios de formación, de acompañamiento para que no suceda esto, para que la familia aprenda a coger y a cuidar. No, o sea, se da la formación de los cuidadores, pero es que eso, Diana, es el proceso mismo de la vida. O sea, yo, nosotros compartimos el tema de decir que la política de envejecimiento y vejez, porque es que el envejecimiento no empieza con la vejez. El envejecimiento empieza con la concepción del ser humano. El ser humano viene con una vida limitada y todos lo sabemos, viene con una determinada cantidad de días que son su vida. Y entonces, desde el principio, como hacen como un niño en el jardín, lo enseñan a leer, lo enseñan a relacionarse para lo que le sigue. Así deberíamos también introducir el lenguaje de que nosotros estamos creciendo y vamos a crecer más y vamos a aprender para envejecer, para llegar al término de la vida. Hagan de cuenta como un deportista. Un deportista empieza a formarse para llegar un día a los olímpicos, pero para los olímpicos del ser humano es la vejez a la que debe llegar triunfador, formado, hecho y realmente lucir la corona de la vida que es la vejez. Diana, mientras nosotros no aceptemos que a los niños hay que hablarles de que se van a morir y de que van a envejecer, de que a los niños hay que ayudarlos para que aprendan a alimentarse, hacer su ejercicio y luego a los adolescentes en su momento. Tenemos un adolescente que está en toda la, en todo el jolgorio de la vida, hay que hablarle. Sí, claro que sí, goza este jolgorio, vive tu juventud, disfrútala y cuídate, cuídate porque vas a seguir. Tú no coges a un deportista que se ganó los Juegos Nacionales y ya, lo dejamos ahí. No, ahora va para los panamericanos, después irá para los centroamericanos, después irá para los, bueno, para lo que sea, hasta que llega un mundial o unos olímpicos. Cuando están jóvenes también, cuando se desperdicia la vida a veces de manera tan dramática, entonces hay que decirles, mire, hágalo, pero van a envejecer, van a envejecer, cuídense. Y luego en la adultez, en la adultez ni se diga, ¿no? Porque es donde comienza la pelea con la vejez, es donde empieza el botox, empiezan las liposucciones, empieza, porque se va una aproximada de la vejez y empieza esa lucha contra la etapa más bella del ser humano que es la vejez. Entonces, si un adulto comienza a sus treinta, a disfrutar sus treinta, a sus cuarenta, a disfrutar sus cuarenta, cuidándose, ¿sí? No le dice que nadie le dice que no se ponga la crema de las arrugas. Claro, póngase, aliméntese bien, haga ejercicio, mantenga el peso, coquetee, ¿sí? Es todo eso. Se va aproximando a una vejez y empieza a disfrutarlo. Y luego el honor de ser viejos. Y luego la alegría de ser triunfadores, porque llegamos a los olímpicos, llegamos a los olímpicos, y es el momento de coronar esos olímpicos. Humberto Maturana, el biólogo chileno, dice que el futuro no son los niños, que eso no es cierto, porque los niños son un futuro incierto, gracias, son un futuro incierto, son un futuro que todavía no es, en tanto que los viejos somos un futuro real. Es en donde se pueden mirar los jóvenes, los adolescentes, los adultos, en qué me espera y cómo me tengo que preparar. Y entonces es donde tienen que escucharnos, porque nosotros les enseñamos a levantar los dedos en las piedras del camino. Entonces, si tú me preguntas, si tú me preguntas, Diana, no. Porque es que yo no creo que eso sea institucional, créeme que no. Yo creo que hay dos entidades absolutamente responsables, la familia y la iglesia. Así es, María Conchita, pues qué valioso todo eso que nos dicen. Y vamos a seguir charlando, doy paso ahora a Nicolás, que nos tiene una invitada muy especial, musical. ¿De quién se trata hoy, Nicolás? Así es, doy, la invitada musical para el programa del día de hoy es Kairi Márquez, ella es una cantautora católica de República Dominicana, así que vamos con su canción, Claro. Con la cruz, con tu perdón, tu has dejado claro, tú me amas, Jesús, con tu bondad, con tu amistad, lo has dejado claro, tu amor es capaz. Capaz de borrar mis culpas, capaz de saciar mi ser, tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo lo sé, tú me amas, yo lo sé. Porque borrar mis culpas, porque borrar mis culpas, porque borrar mis culpas, porque saciar mi ser, tu misericordia no tiene fin. No. Tu misericordia no tiene fin. Abra de borrar mis culpas, porque saciar mi ser, tu misericordia no tiene fin. Amor que salva, amor que me libera Aunque no lo merezca, me inunda tu amor Tú me recibes con puertas abiertas Que me liberas la bienvenida a tu corazón Amor que salva, amor que me libera Aunque no lo merezca, me inunda tu amor Tú me recibes con puertas abiertas Que me liberas la bienvenida a tu corazón A veras la bienvenida a tu corazón Como tu perdón La cejada clara, clara de ti Bueno, qué hermosa esta voz de esta cantante El sábado pasado también tuvimos de República Dominicana Otra cantante igual, tienen unas voces Y que le cantan a Nuestro Señor Y unos temas muy lindos Bueno, con este tema del cuidado de las personas mayores También le hoy paso ahora a Fabio Camacho Yo sé que en la Coordinación para la Vida Laical Hay muchos grupos donde hay muchas personas mayores Pero también hay jóvenes Hay profesionales, universitarios Y qué valioso escuchar a María Conchita Con todo esto que nos dice, nos recomienda Y me llamó la atención cuando ella decía Llegamos en un momento de nuestra vida Que tenemos ya tiempo más para el Señor Y yo me acordaba de esas comunidades, ¿cierto Fabio? Que están allí activas, latentes Que son participativas Y qué bueno que están también compuestas por muchas personas mayores Doris, pues la Coordinación Arquidiocesana de Vida Laical Que es un organismo de comunión y participación De la Arquidiócesis de Bogotá Reúne grupos muy diversos Comunidades, asociaciones, movimientos Algunos muy diversos Algunos muy grandes De una gran cantidad de personas Otros que son un grupo reducido Y allí está en esa diversidad Pues la presencia del Señor Porque quien nos reúne Es el Señor Jesús La fe Y como dices, hay muchos grupos De personas mayores Que buscan En la oración En el servicio En el apostolado Seguir Siendo discípulos Misioneros del Señor Y yo recuerdo Por ejemplo En mi vida Mi mamá Perteneció toda la vida A la Legión de María Y bueno Pues yo veía Que ellas no solamente Se reunían Por supuesto a la oración Ni al Santo Rosario Sino que generaron Una amistad Una amistad en la fe Y en el apostolado En la solidaridad También a muchas personas Entonces Era el ejemplo Del testimonio De las personas mayores Reunidas en oración Pero de nuevo En la coordinación Arquidiocesana De vida laical Que finalmente se encarga De nosotros los laicos En cuanto asociados En cuanto A pertenecientes De una comunidad De fe Y pues Una diversidad Y presentes En toda la ciudad Bueno Fabio Ya dentro de ocho días Tenemos ese séptimo Encuentro de comunidades Asociaciones Y movimientos laicales Va a ser el sábado Próximo 11 de septiembre De tres a seis de la tarde Por el canal oficial De YouTube Y bueno El tema es muy importante Y los invitados Y conferencistas También Hablemos un poco Sobre eso Doris Gracias El Este encuentro Anual Ya lo venimos Realizando Hace Hace varios años Es un congreso Abierto Gratuito Y por razones Que estamos viviendo Pues este año Lo vamos a realizar De manera Virtual Virtual Ustedes recordarán Que en años anteriores Teníamos uno de esos Encuentros masivos Muy bonitos Donde participaban Distintos grupos Comunidades De las parroquias De las diócesis De los distintos movimientos De hoy en ocho días Precisamente Sábado 11 de septiembre Vamos a tener Nuestro séptimo Encuentro anual Arquidiocesano De comunidades Asociaciones Y movimientos Laicales Desde las tres De la tarde Hasta las seis De la tarde Se transmitirá De manera abierta Y gratuita Por los canales Virtuales Y las redes Sociales Del Arquidio De Bogotá El tema Que vamos a abordar Este año Es fruto Digamos De toda una reflexión Que es precisamente El liderazgo Laical Para la transformación Social El liderazgo Laical Para la transformación Social Y es una oportunidad Para tomar una conciencia No solamente personal Sino comunitaria De ese llamado Al énfasis social De la evangelización Este evento También está Por su fecha Enmarcado en la semana Por la paz Que nos convoca La conferencia episcopal Y también la arqueosis De Bogotá Los laicos Estamos llamados Precisamente Por nuestra Identidad Nuestra vocación A la transformación De las realidades Del mundo Y de la sociedad Y sabemos Que muchas comunidades Tienen Distintos apostolados Bendito sea el Señor Porque allí se está Haciendo un bien A tantas personas ¿Qué es lo que pretendemos? Una Un espacio De formación De mayor conciencia De escuchar Precisamente Estas realidades Que nos están Aconteciendo Y que por supuesto Debemos entenderlas Desde la fecha Lo interrumpo Entonces Usted decía Muchos apostolados Pero también Muchos carismas Hay muchas comunidades Que tienen sus carismas Y por pertenecer A este grupo Esta coordinación Arqueosisana No es que ellos Vayan a perder Sus carismas Sino que al contrario Se unen Y pueden fortalecerse Para servir Y ser pues Misioneros Estás tratando Un punto Maravilloso Porque La diversidad De carisma Las danzas De espíritus Algunos grupos Tienen una Espiritualidad Todos Por supuesto Desde Desde el evangelio Desde El magisterio De la iglesia Desde La centralidad De la palabra Y que estamos En el mes De la palabra También Y entonces Algunos Tienen una Espiritualidad Manmariana Otros Tendrán una Espiritualidad Un tanto Con otros Matices Pero pues Estamos en el Caminar Como santo Pueblo de Dios De verdad Pero también En esa diversidad Somos una iglesia Sinodal Y cada Persona Está Enriquecida Desde el bautismo Como Como Hijo de Dios Por diversos Carismas Al servicio De los demás Porque los Carismas No son Medallas Que nos Estemos Como un Galardón Sino que En comunidad Nos unimos Para brindar Un servicio Articulado Y los grupos Los movimientos Pues también Van haciendo Un discernimiento De su carisma Comunitario Para contribuir Al pueblo De Dios Contribuir A la misión Evangelizadora De la iglesia Contribuir A la transformación Social Desde su Desde su Énfasis Desde su carisma En una iglesia Sinodal Y entonces Pues allí Estamos en comunión Con el ciudadano Obispo En comunión Por ejemplo Con nuestro Obispo Monseñor Luis Manuel Alí En el centro De comunión Y participación De la Criócesis Y con nuestro Asesor Eclesiástico Que es el señor Jorge Humberto Acevedo De manera que Tenemos como Participar Espacios de comunión Espacios de formación Para los laicos Respetando los carismas De la identidad Y al contrario No solamente Respetándolos Sino que Cuando nos unimos Como cuerpo Y como iglesia Que somos Pues podemos servir De una manera Más eficaz A la sociedad Y a las necesidades De nuestro país Y por eso El tema De este encuentro De laicos Es un encuentro De laicos Y tomar Una mayor Conciencia De la construcción De paz Esa amistad social A la que nos llama El Papa Francisco Con los documentos Recientes Y todo su magisterio La amistad social Una mayor Conciencia De construcción De paz En el momento Que estamos viviendo En el momento histórico Que estamos viviendo En nuestra sociedad De manera que Los laicos No podemos estar allí Solamente En una espiritualidad Intimista Y personal Aislados No Nuestra fe Es una fe Comunitaria Es una fe social Y de hecho Cuando oramos Y el Señor Jesús Nos enseña a orar Dice Padre nuestro No padre mío Solamente Padre nuestro Porque somos comunidad De manera que Eso es lo que pretendemos Con tres invitados Maravillosos En la próxima semana Así es Y Nicolás Bueno Fabio Yo quería preguntarle ¿Cómo fue ese trabajo De la coordinación Durante el año y medio Que llevamos de pandemia Y cómo va a ser ahora Ya con las aperturas Que vienen Ya vienen Ya están pensando En hacer encuentros Presenciales O algo así Nicolás Sí El tiempo De pandemia Por supuesto Que presentó Algunos desafíos Para algunos grupos Algunas comunidades Inicialmente Algunos de manera Un poco tímida Asumieron El uso De las tecnologías De las redes sociales Y las tecnologías De información Y comunicación Para sus encuentros Pero el Espíritu Santo Es el que anima Es el que nos da La creatividad Y nos da La valentía ¿Verdad? Para reunirnos No se imaginan La maravilla De reuniones De grupos Entonces Espacios de oración Espacios de rosario Vigilias de oración Conciertos Cursos de formación Bíblico-teológico Seminarios Conferencias Es decir Distintas actividades Que los grupos Cada vez Fueron tomando Mayor preparación Personas de todas Las edades De todas Las condiciones Es cierto Que algunos grupos Han tenido Un reto mayor Una cierta Dificultad En apropiar Estos medios Tecnológicos Pero Con el tiempo Pues también Trascendieron Y ya Sus reuniones De grupos Ya no solamente Eran unas pocas personas Sino que ya Muchos se conectan A las regiones Del grupo de oración Semanal O del encuentro O del concierto O de la vigilia O del rosario De manera que Los movimientos Y comunidades Motivados Por la fe Y la búsqueda Del Señor Están contribuyendo A la evangelización Y eso es lo que La coordinación Arquidiocesana De vida laical Ha venido Teniendo Espacios Donde nos han dado Unos testimonios Maravillosos De continuar Y ahora Estamos retornando De una manera Muy responsable A la presencialidad Manteniendo Por supuesto Las medidas Acordes Y en coordinación También con las orientaciones Que nos da La iglesia Arquidiocesana Sí Diana Si le parece Le damos paso Dejamos la pregunta Que tiene para Fabio En el último segmento Y lo mismo Para María Conchita En esta semana Que acaba de terminar Sobre el cuidado De la casa común Sobre Aralumpe Laudato Sí De esa economía Pues integral De esa economía Con alma Que nos invita A realizar El Papa Francisco Pues nos acompañan También hoy En nuestro programa Dos jóvenes Empresarios Dos jóvenes Emprendedores Que ellos Crean Artículos Pues de uso Cotidiano Todo basado Pues obviamente Cuidado Cuidando el planeta Y son realmente Un ejemplo De vinculación Y un llamado Para todos esos jóvenes Que se quieran Integrar Ellos están vinculados A una parroquia De la Arquidiocesis De Bogotá Están allí también Abiertos Para esas personas Que quieran aprender Realmente Cómo cuidar Este planeta Cómo aportar Y ellos Pues todo este tema Ecológico Les encanta Les hablo De Dana Salomeo Osorio Y Juan Sebastián León Ella es estudiante De ingeniería ambiental Y él es un economista También Y está estudiando En la Universidad Nacional de Colombia Les doy paso a ellos Bienvenidos Escuchemos esta corta Entrevista Estamos en Un emprendimiento Y ustedes también Conscientes De este cuidado De la casa común Se unieron A este trabajo Arquidiocesano Con una iniciativa ¿Qué es E-Corp? E-Corp Es un emprendimiento Principalmente diseñado Para tener Conciencia Y generar Conciencia Sobre el cuidado De la casa común Con todos nuestros Productos alternativos A los desechables De Salomeo Por ejemplo Hablemos de los productos De cómo nace Esa iniciativa Cómo se integran Ustedes Para aportar Algo a nuestro planeta Bueno Nosotros como jóvenes Queremos Generar una Conciencia social No sólo En cada persona Individualmente Sino de manera Colectiva Para que podamos Cuidar el medio ambiente Siendo conscientes De esta problemática Ambiental Con la cual vivimos Nace este Emprendimiento De E-Corp Como fin De que la gente Conozca más Acerca De los productos Ecológicos De alternativas Que podemos usar De tips Y gracias a esto Pues tenemos Nuestra línea De productos Todos amigables Con el medio ambiente La mayoría A base de bambú Tenemos nuestro cepillo Para cabello A base de bambú Las cerdas De la misma manera Que también Lo más peculiar Y particular De nuestro emprendimiento Es que los personalizamos Todo lo de bambú Ya sea el cepillo Para cabello O el cepillo De dientes Está personalizado Muy bueno Para que tú te sientas Cerca de tu producto Cerca de que estás Ayudando al medio ambiente También contamos Con nuestros Otros productos Que son botilos Desplegables De silicona Esto no solo tiene Repercusiones Para el medio ambiente Positiva Sino también Para el ser humano Ya que La durabilidad Es supremamente Grande A comparación De las botellas De plástico O a veces Otros desechables Que utilizamos Bueno Nicolás Después de Ver y escuchar A estos jóvenes Emprendedores Usted también estuvo Por estos días Visitando una De las 300 Parroquias De la Arquidiocesis De Bogotá ¿Dónde estuvo Nicolás? Sí Doris Estuvo en la parroquia De los Sagrados Corazones De Jesús y María Esta parroquia Queda ubicada Está ubicada En el barrio Granada Sur Y pertenece A la Vicaría Episcopal De San José Fue creada En el año 1982 Desde diciembre Del 2020 El año pasado Se durmió Como oso párroco El padre Julián Barón Para él Ha sido Un gran reto Porque llegó En medio De una pandemia Y a final de año Por eso Él me contaba Que ha sido De gran alegría La reapertura Que desde el año pasado Se ha venido Realizando En los templos Y él tiene Muchas expectativas De aportar Y llevar el mensaje De Cristo A toda su comunidad Yo hablé con él Estuve allá Visitándola En su parroquia Y esto Nos contó Es un doble reto Llegar en medio De la pandemia También al final Del año Pero ha sido Pero ha sido También la posibilidad Y la oportunidad De ser creativos De una u otra manera Proponer Nuevas cosas Para que precisamente Las personas De estos barrios Que hacen parte De nuestra parroquia Granada Sur Montebello Una parte de San Pedro Puedan precisamente Reencontrarse Con el Señor Y reencontrarse Como comunidad Quizás algo Que nos ha Permitido La pandemia Es De una u otra manera Poder celebrar La Eucaristía Por todos los medios Virtuales Pero indudablemente Se hace Se extraña La presencia De la comunidad La celebración Comunitaria Y creo que eso Es lo que también Ha ido haciendo Que Que paulatinamente Las personas Vayan volviendo Vayan volviendo A la celebración Dominical A las celebraciones De semana Y en este momento También ya Todo un proceso De reactivación De los grupos Pastorales La pastoral infantil Junto con las hermanas Agustinas Misioneras Los proclamadores De la palabra Los ministros Claro Reuniones cortas Espacios ventilados Siguiendo todavía Los protocolos De bioseguridad Pero no descuidando Ese encuentro Y la presencia física Que es tan necesario Que también Construye Comunidad Pues es necesario Comer y beber Es decir Es necesario Alimentarse De nuestro Señor Para que nuestra vida espiritual Nuestra vida interior También nos fortalezca En este momento Tan complejo No solamente Por la enfermedad La muerte Sino también Un momento De agitación social Un momento Tan difícil Creo que ahí Es necesario Volver precisamente A nuestras comunidades Volver nuevamente A la celebración De la Eucaristía Con todos los cuidados Por supuesto Quizás a veces Reconociendo Las personas mayores Ha pasado acá ¿Cuál es la de menos asistencia Para poder ir? Pero lo importante Es que podamos Reconocer siempre Que el Señor Nos está esperando Y nos está esperando Para compartir Y para comunicarnos Su vida Para que nosotros Al mismo tiempo Podamos también ser Comunicadores De esa vida Que nos trae Dios A todos Entonces la invitación Está ahí abierta Acercarlos nuevamente A nuestras parroquias Celebrar los sacramentos Pero sobre todo Dejar que la presencia Del Señor Siga siendo Estando en nuestros corazones En nuestras familias Gracias Nicolás Bueno Doy paso ahora A Diana Con otro tema También En esta acción Evangelizadora En la arquidócesis De Bogotá Se trata De SAI De la Escuela De Animadores De la Evangelización Que está por estos días Estrenando libros Módulos Así es Doris En la mañana de hoy Hemos compartido Una gran variedad De espacios formativos De acompañamiento Para los laicos Para los bautizados Comprometidos Y el programa básico De la Escuela De Animadores De Evangelizaciones SAI Como usted lo menciona Continúa fortaleciéndose Precisamente Para ese acompañamiento En la fe En el ejercicio De la misión evangelizadora En las comunidades Y en este sentido Presenta Un quinto módulo De su programa básico Con el tema El discernimiento Apostólico laical Una temática Fundamental Para orientar Para orientar A nivel personal Y comunitario ¿Cuál es esa definición De apostolado O de servicio Que se debe asumir Desde una conciencia Del querer de Dios En el tiempo Y desde nuestra Misma formación También Adicional a este Quinto módulo Del programa básico La SAE También presenta Un nivel De especialización En este nivel De especialización Se dirige De manera especial De igual modo La SAE Presenta Un programa De especialización Que está Dirigido A los proclamadores De la palabra Y a los ministros Extraordinarios De la comunión Para continuar Todo este acompañamiento En los niveles Formativos necesarios Para el ejercicio De la misión Monseñor Giovanni Cupitra Vicario territorial Del Espíritu Santo Y director De la SAE Amplía esta Información Y ustedes los laicos Siempre nos han dicho Necesitamos más Formación Y precisamente Por eso Surgió la escuela De animadores De evangelización Como una respuesta A ese clamor Todos ustedes conocen Que la SAE La escuela De animadores De evangelización Tiene un programa Básico Que está compuesto De cinco módulos El último Que acaba de salir Es el del discernimiento Apostólico Un módulo Muy interesante Que nos invita Precisamente A aprender A discernir La voluntad Del Señor Pues la primera Invitación Para ustedes Es para que En toda la arquidiosis De Bogotá Impulsemos la SAE Y hagamos parte De este programa Básico Con los cinco módulos De manera muy sencilla Podemos organizar Pequeños grupos En donde Podamos Semanalmente O quincenalmente Encontrarnos De forma presencial O virtual E ir desarrollando Los temas Que proponen allí Que son temas Sobre todo Que invitan A cuidar Las actitudes Del evangelizador No es información Sino precisamente Es formación Del corazón Que es lo que Nosotros queremos Que los evangelizadores Estemos formados En el corazón Para que podamos Evangelizar Con entusiasmo Gracias Diana ¿Cuál sería el llamado ¿Cuál sería el llamado Para esas familias Que tienen Pues la mayoría Obviamente Personas mayores Que están con nosotros ¿Cuál sería el llamado ¿Cuál sería ese llamado Para realmente tener Esa gratitud Esa voz De amor Y llevar obviamente Esa dios En ese momento Cuando se está viviendo En esa época De nuestras vidas Lo que se llama También en esos años Durados ¿Cierto? Yo creo Que necesariamente El acompañamiento Tiene que nacer De la iglesia Escuchando a Fabio Yo quiero contarle Yo soy teóloga Y yo tuve una formación Con base En Vaticano II Entonces Mi línea De aprendizaje Fue la línea De la iglesia De los pobres Y obviamente En este desempeño Del trabajo Como coordinadora Del consejo De sabios Que me aproxima A la población mayor De alguna manera De los estratos Socioeconómicos Culturales Más bajos Esos dos Tres Es donde yo Encuentro Una Un vacío Un vacío Que se genera Por una ausencia De un trabajo Pastoral Yo sé que no es fácil Yo sé que no es fácil Acabo de escuchar Que son trescientas Parroquias Obviamente Para la arquidiócesis Tener Un conglomerado De personas Sacerdotes Laicos Que acompañen esto No es fácil Pero no sé Qué tipo de programas Se pudieran desarrollar Lo que sí sé Es que cuando se toca Una pequeña fibra Responde Yo le voy a decir Por qué Al principio De la pandemia Más o menos A la altura Del mes de junio Del mes de junio Del año pasado Nosotros En el consejo De sabios Debo decirlo No tocamos El tema religioso Porque obviamente Encontramos Todas las Las facetas De religiosidad O sea Hay cristianos De una forma De otra Hay católicos Entonces Por el desarrollo Mismo Del consejo Tratamos De no tocar Ese tema Manteniendo Si los temas De ética Y los temas De moral Muy fuertes Entonces ocurrió Que hacia la altura Del mes de julio Murió la esposa De uno de los consejeros De uno de los consejeros Más queridos Que es el consejero De Sumapaz Que es una región En la que hay mucho Por hablar Pero mucho Por hablar Murió la esposa De Horacio Y Horacio Estaba realmente Muy abatido Eran 50 Y casi 60 Años de matrimonio Y yo convoqué A un momento De oración Yo le dije Y obviamente Les dije Los que quieran Va a ser una reunión De amigos Ahora si quieren Invitar a alguien más Nosotros somos En el consejo distrital 40 consejeros En Bogotá En total somos 600 Pero en el distrital Somos 40 Esa noche Llegaron 70 personas O sea Yo no pregunté De qué matices eran Yo les dije Yo soy católica Y vamos a hacer Mi laboración Bajo mi formación católica Y los que quieran Intervenir También pueden intervenir Ustedes no se alcanzan A imaginar Lo que esto fue Hubo lágrimas Hubo Acompañamiento Hubo Historias De lo que estaban pasando De lo que estaban viviendo Pero también había Esa muestra De ese vacío Que está allí En las personas mayores Que podría convertirse En una gran ayuda En una gran Gran ayuda Y yo les digo Desde el consejo De sabios Como se lo digo A todo el mundo Los personas mayores Pueden convertirse En agentes En ejemplo En colaboradores En miles de cosas Y no tanto En la parte Yo soy muy De la carta De Santiago Muéchame tu fe Con obra Tu fe sin obras Que yo con mis obras Te mostraré mi fe Más En ese En ese trabajo Desde las personas mayores Pidiéndoles Que colaboren Con sus hogares Que en vez de quedarse aislados Ellos se reintegren Y que la familia Les permita reintegrarse Hablar con sus nietos A estar allí A escuchar Como lo decíamos Hace un rato Ustedes lo decían Escuchar sus historias Escuchar Pero que Retraigan A la persona mayor Y la persona mayor Quiere hacerlo Porque a veces No quiere hacerlo Los viejos Somos tercos Somos necios Creemos que tenemos La razón Y a eso Hay que darle espacio Y hay que darle Un espacio espiritual Entonces Cuando los viejos No tienen una espiritualidad Sólida Y ya no tienen tiempo De construirla Se está En un inmenso riesgo Ustedes no se imaginan Ese riesgo De llegar a la vejez Sin la confianza Sin la fuerza Sin la vitalidad Que nos da La Que nos da Una espiritualidad Una espiritualidad Fortalecida Yo a veces Hablo con ellos Más de espiritualidad Que de religiosidad Para poder atraer A los que no comparten Una misma manera De pensar Desde lo religioso Pero hablamos Desde lo espiritual Y la espiritualidad De amense Los unos a los otros Como yo los he amado No tiene fronteras No tiene límites Y eso es lo que Tratamos de expandir Entonces Yo creo que Cómo retornar La familia Hay un papel Muy importante Que hacer Un papel Para irnos Más allá Yo formo parte De un grupo De oración Que conformó Una señora Muy querida Laurita Gómez Pero ellos Yo iba Ellos hacían unos rosarios Y un día Me dijo María Es que yo soy María Conchita Fernanda Y ella me dice María Fernanda Entonces me dijo María Fernanda ¿Por qué no volviste A los rosarios? Le dije Porque yo hace mucho tiempo Salí Del Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María En el cuarto misterio Contemplamos No sé La asunción De María Santísima Dios te salve María Yo me salí de eso Yo prefiero Hacer una casa Un rosario En la semana Pero en cada En cada Misterio Detenerlo Entender Qué es el rosario El rosario No es una repetición De oraciones El rosario Es una reflexión Profunda En la vida del Señor Pero profunda En la vida del Señor Pero una relación Entonces ellos me pidieron Que lo hiciera Y lo he venido haciendo Entonces venimos Hacemos unos rosarios A veces les digo Como vamos a reflexionar El rosario Vamos a ser de cinco Avemarías Para que tengamos tiempo De reflexionar Y los dejo que ellos Saquen su reflexión Sobre el misterio A veces por ejemplo El misterio doloroso Los he oído Desgarrándose de dolor Porque saben Y recuerdan Que lo están volviendo A crucificar Que lo están latigando Con nuestra vida Lo estamos haciendo Entonces esto ha sido Muy bonito Es un grupo Que se ha conformado Muy bonito Pero me llama la atención Una cosa Llegan con mucho miedo O sea A veces no queremos Fabio Yo no sé tú Que pienses de eso No queremos Interiorizar No queremos Adentrarnos En esa realidad Profunda De nuestras Actividades De nuestros pensamientos Y nuestros sentimientos En una espiritualidad Verdad Queremos quedarnos En la oración En la lectura De los libros En Sí Yo cogí el libro De La última encíclica La encíclica del padre De todos hermanos Meterme solo en la vida De San Francisco Por ejemplo Es algo Hermosisísimo Precisísimo Pero para qué Para reflexionar Cómo estamos hoy Entonces yo creo Que la familia sola No puede No puede No tienen No tienen forma No tienen con qué No se lo podemos pedir A la Secretaría De Integración Social Tiene nada que ver Con eso No se lo podemos pedir Al Ministerio de Salud Nada que ver con eso ¿A quién se lo pedimos? Pues necesariamente A la iglesia Con algo que tú dices Y que es tan verdad Fabio Iglesia Somos todos Y todos somos responsables De esa profundización Yo creo que Cuando están ustedes Hablando de agentes laicales Lo que hay que decirles Es eso Hay que ir a buscar Hay que ir a callejiar La religión La espiritualidad Hay que ir a callejiarla Hay que enseñarles A nuestros hijos Yo soy una mujer Muy afortunada Mis hijos Todos son Ministros de Comunión Mis hijos Todos los días Desde hace 20 años No importa En qué país estamos Mira el año pasado Nos reuníamos Desde Bélgica Desde Corea del Sur Que mi hija estaba estudiando En Seúl Desde Panamá Y desde Medellín Todos los días A las 6 de la mañana Nos reunimos Para hacer uno De los salmos De laudes De los laudes mañaneros Para hacer una Una oración De entrega De la familia De todas las necesidades Para leer el evangelio Y para comentarlo Y tenemos los comentarios De los últimos 12 años De todos los evangelios Los comentarios Familiares A veces A veces leemos La reflexión Del Papa La homilía De algún sacerdote Pero Nuestras reflexiones Son familiares Y cada semana La hace uno De mis hijos Y una semana Mi marido Otra semana Yo Y luego los hijos Y la nuera Tengo una hija Un hijo casada Y la nuera También interviene Ustedes Vieron Las bellezas De esas reflexiones Y lo que eso Ha movido En nuestra vida Hoy en día Yo soy una mujer Que si yo me muero Me muero Con la felicidad Inmensa De que dejo A mi familia Integrada Que cae Por el camino Del Señor Y todo fue En base A la espiritualidad A la espiritualidad Entonces La respuesta A eso Doris Es La iglesia Todavía tiene Un Yo diría Que tiene Una gran cantidad De gente Que puede ayudar Lo que pasa Es que al llegar A ellos No tanto Para evangelizarlos Que es parte de eso Sino para decirles Ayúdennos A evangelizar A usted Que se lo olvidó El Padre Nuestro A usted Que se lo olvidó El Ave María Venga Venga Ayúdenme A evangelizar A mí me pidieron Me pedían Del Ministerio de Vivienda En la pandemia Que hiciéramos rosarios Por sus muertos Empezaban a morirse Muchas personas Y me encontraba Con profesionales Que empezaban A rezar El Padre Nuestro Y no podían acabar No lo sabían No lo conocían Ahí está Un germen De evangelización Así es María Enconchita Ramírez Pues muchísimas gracias De verdad Por su tiempo Por su participación Por todas Estas reflexiones Todo lo que nos enseñó Y nos ilustró Y nos ilustró También muy valioso Y pues también Un gran aporte Para esa coordinación Artidocesana De la vida laical ¿Verdad Fabio? Bueno Bueno Es que cuando Cuando se da testimonio De vida Como lo está compartiendo La señora Conchita Pues nos conmueva a todos Y eso Y eso Se contagia Se contagia Y se comunica Desde la vida Desde la experiencia Y no Evangelizar No es adoctrinar Y no dar a conocer Esa experiencia Que Dios nos ha amado Como lo está Manifestando La señora Conchita Entonces Bueno Este es el llamado A continuar En este proceso Invitarlos a muchos Que se vinculen A la coordinación De vida laical Grupo Sus comunidades En este compartir Porque así Crecemos juntos Nos acompañamos juntos Y nos servimos juntos En esta iglesia Que es una iglesia sinodal Y esperarlos En el séptimo encuentro Arqueocesano De comunidades Asociaciones Y movimientos laicales Tendremos tres Indicados Un laico Por supuesto Que es José Antonio Rosas Él es Mexicano Pero es el director De La Escuela De Liderazgo Católico De Latinoamérica Entonces Su intervención Precisamente Es Tomar conciencia Del liderazgo Los laicos En la transformación Social El segundo Invitado Es el monseñor Jaime Mancera Vicario Episcopal Territorial De San José Y que también Durante varios años Nos acompañó En el centro En la Vicaría En todo el énfasis Social De la evangelización Y el tercer Invitado Es el monseñor Héctor Social De Caritas Colombia Y como ustedes Saben El monseñor Héctor Fabio Venado Vinculado Precisamente En esta Realidad De Colombia De De todos Estos procesos Que se están Llevando Y que mejor Que el monseñor Héctor Fabio En el marco De la semana Por la paz Nos puede Hacer reflexionar Y tomar mayor Conciencia De la construcción De paz De la verdad De la construcción De justicia De una transformación Social Y no solo A nivel personal Sino Comunitario Como apostolados Articulados Movidos Por la fuerza Del Espíritu Santo Para la transformación De la sociedad Esa es la invitación Gracias Fabio Camacho Entonces Nos conectaremos El próximo sábado De 3 a 6 de la tarde Por el canal de YouTube Para estar allí Presentes Participando En este encuentro De la vida laical Amara Conchita Pues que Dios La siga bendiciendo Gracias Por ese hermoso Testimonio Y bueno Quedan muchos interrogantes Y mucho trabajo También Para hacer Con estas personas Mayores Que pueden ayudar A este caminar De nuestra iglesia católica Especialmente Aquí en la ciudad de Bogotá A Diana A Nicolás Muchísimas gracias A todas las personas Que se conectaron En este momento Que tengan Y acaben De disfrutar Un bendecido sábado Hasta dentro De 8 días Muchas gracias Noticiero Del Arquidiócesis De Bogotá La acción De la iglesia católica En la ciudad De la iglesia católica No De la iglesia católica De la iglesia católica Gracias.